cómo están amigas y amigos bienvenidos al canal bienvenidos a leo reacción y bienvenidos a una reacción a Dimash el príncipe Dimash el príncipe kazajo que nos ha conquistado a todos nosotros hacía mucho tiempo que no reaccionaba a nada de él y ya tenía muchas ganas así que hoy vamos a reaccionar a él y a permítanme leerlo bien porque yo no lo veo bien espero haber pronunciado bien su nombre van a cantar i came to honor more alive no se dice así mi inglés al pronunciarlo no suena tan bonito como debería bueno no estaba tan lejos así que vamos a reaccionar a Dimash con juan xiao yun vamos a ir uno dos y tres no me acordaba de lo suave y lo linda que era la voz claro mi máximo recuerdo de haber después de haber pasado un tiempo sin reaccionar a él son de sus voces más explosivas pero qué suavidad no se dice así Increíble, es una mujer, no sabía, bueno, no sé, todavía no empezó a cantar, increíble el escenario donde está cantando este señor, increíble el suelo, hay como una escenografía toda evidentemente tecnológica con luces y con toda la cuestión y una pantalla gigante en el fondo mostrando a dónde nos lleva él cada vez que canta. ¿Qué es lo que tiene esta chica? Muy tranquila la voz de ella, muy bien ubicada, bien directa. Sin mucho esfuerzo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está sostenido el balcón? ¿Qué es lo que está pasando? 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 intensificando más la voz y más 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 hasta ahí y todavía puede subir más Ahí está ¡Ojo! Lo recortaron al vídeo Bueno, eso fue increíble Fue tremendo No solamente el punto de vista vocal O lo que nos entrega Dimash Cada vez que pronuncia sonido con su boca Porque son voces que desde el punto de vista Potencial son muy distintas Ella, por lo menos en lo que mostró en esta canción Tiene una voz muy relajada Muy tranquila, muy aireada Muy suave Pero que no deja de tener Fuerza No deja de tener un buen soporte Que hace que pueda subir y aumentar la intensidad En cualquier momento No lo hizo en esta canción Pero no tengo duda de que lo puede hacer tranquilamente Y por otro lado tenemos a Dimash Que tiene una voz explosiva Que cuando estuvo en respuesta con ella Se mantuvo en unos límites Razonables Para complementarse bien con ella Pero cuando se Superpusieron las voces Ella estuvo en el mismo nivel Y de fondo se escuchaba a Dimash Haciendo esas locuras que hace Esos melismas locos que hace Con esa voz de cabeza Tan impresionante y tan fuerte Pero no la tapaban para nada a ella Que se seguía escuchando Y se seguía entendiendo Su voz con mucha claridad Así que amigos si les gustó la reacción Si les gustó el video Les pueden dejar su like Si quieren suscribir al canal Lo pueden hacer Y me pueden ayudar muchísimo Si comparten el video con sus amigos O si lo comparten en sus grupos de De seguidores de Dimash Y también les voy a estar dejando por acá Por ahí Un QR Que si lo escanean con el celular Los va a llevar a mi página de BuyMeACoffee A donde me pueden estar solicitando Alguna reacción en particular O donde simplemente Me pueden dejar una donación Por el trabajo Y por reaccionar a Dimash Si así lo desean No necesitan tener una cuenta creada Para poder hacerlo Así que Están en toda su libertad de hacerlo Así que nos estamos viendo Que anden muy bien Y muchas gracias Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!